Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast se hace audio. Juan Cés. ¿De quién? De Juan Cés. ¿Juans Cés? ¿Quién es Juan Cés? Jesús, menso. No sabemos quién es Jesús. ¡Juans Cés! Carlos Vallarta, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Duques y Campesinos, el podcast del campesinado, ¿cómo decía Carlos? Del proletariado, del lumpelproletariado y de los que no saludan con dos palabras que tengan más de tres vocales. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Danos un ejemplo. No sé, ustedes son los que son creativos. Los que son creativos. Dice, yo nada más tiro así el... Lo que sea. Yo soy como ese personaje bíblico que tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo ves? Es como si un güey llegara a disparar a casa de Usain Bolt. Y él dijera, a ver, tú eres el que corre rápido. Tú eres el que corre. Esquíbalas. ¿Es el corredor? Pichos culeros que sí le digan. ¿Por qué no corriste, pendejo? ¿A quién? ¿A Usain Bolt? A Usain Bolt. ¿Quién no sepa quién es Usain Bolt? ¿Quién es Usain Bolt? Es uno de los hombres más veloces. ¿De dónde es Usain Bolt, Jonás? Tienes cinco segundos. Uno. Ahí va. Comentario racista. Dos. Es negro. Tres. Obviamente es de África. Cuatro. ¿Cómo te atreves, Jonás? Comentario racista patrocinado por... No, no es africano. Mi odio. ¿De dónde es chino? Es jamaicano, ¿no? Es jamaiquino. Ah, jamaica también. ¿Cómo se dice? ¿Jamaicano o jamaiquino? Creo que las dos están... ¿Jamaiquino o jamaicano? Creo que las dos son correctas. A mí me suena que es jamaiquino. Sí. ¿Cómo diferencias a un hombre de color de África con un hombre de color de jamaica? Yo digo que por los pies. Estás diciendo mucha burrada, Jonás. Que te puede meter en problemas. Sí, sí. Creo que tal vez sería mejor que... Ahí te voy a parar. Me parece que te voy a parar un poco. Te voy a... Ahí te... Hace bien. Hace bien. En mi vida necesito gente como ustedes. Nomás te dan... Que me ponga ese filtro. Te das cuerda y no te das... Aquí te voy a parar. Hashtag, aquí te voy a parar. Aquí me voy a parar. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos algo o no? Claro, claro. Hoy tenemos... Ah, güey. Hoy es el primer capítulo de Duques y Campesinos. Es verdad. Es verdad. Pero sí tenemos... Sí, sí. Tenemos otra sorpresita en este sentido por ahí, pero para fines públicos, este es el primero, ¿no? Sí. Estamos armando como un mundo muy distópico en donde este es el primer capítulo, pero posiblemente no es porque puede haber otro. Tenemos ciertos avisos, entonces. Tuvimos unos problemillas técnicos con lo que en verdad es el primer capítulo de Duques y Campesinos segunda temporada, más recargado. Más recargado. Viene más recargado. Viene más recargado. Con más mayonesa que nunca. Es este, entonces, como este es el que va a quedar público... Como el primero. Este, hay que decirles lo de... Hay que darles el aviso, o sea... Sí, grabamos el primer capítulo y lo vamos a subir para el contenido que ya vamos a tener que usted, amigo o amiga, no sé qué cámara me esté apuntando. Allá. Están. Amigo o amiga. Ahí estás. Amigo o amiga, este... Usted prepárese porque ya se va a venir la cosa buena. Sí. Y caca... Bueno, tal vez no buena, pero que se va a vender, se va a vender. Sí, claro. Estas tres personas que están aquí, mira, se están sacudiendo la desidia y le están preparando cosas. Ya estamos en la producción de contenido audiovisual exclusivo. ¿Para qué? Para que el que no está contento nunca con nada se empiece a quejar. Exactamente. Para ellos eso. Pongan en ese grupo cuánto nos odian, cómo somos arrastrados. Tenemos una noticia muy sabrosa que es que ahora cada vez que alguien se junte al contenido exclusivo del show de Don Peter, perdón, de Duques y Campesinos. También al de Don Peter. También al de Don Peter. También. Sí. Que se une al contenido exclusivo de Duques y Campesinos va a ser automáticamente, usted dejará de ser un vil campesino y pasará a formar parte de las filas de la realeza. Sí. Lo vamos a abrazar. Se le va a recibir con un aplauso, se le va a coronar como el título de, puede ser Duque, Conde, Varón, no va a ser personalizado. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Darse. Darse, pero ya, o sea, con tu, este que te dice bienvenido al exclusivo. Ya, eso ya date por. Dice con que. Ya, 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 ya. No importa su poder adquisitivo en esta vida. Creo que se puede comprar, se puede pagar como de diferentes niveles, ¿no? Hasta donde he investigado Pueden poner este Son como los niveles El nivel campesinado light Campesinado plus Campesinado este Ya son duques Yo creo que empezaría como un varón Pero es que esto va a armar paquetes Hay que decirlo acá Y quien tenga ese insignia ya sabrá si es varón Que se pongan lo que quieran Yo creo que eso se puede hacer Conforme vayan El que más tiempo tenga De duque es duque master Y el que se acaba de entrar Es duque primerizo Es un duque que todavía no ofrece Su esposa al rey ¿Cómo se llama? Eso tenía un nombre ¿no? El derecho de pernada Del señor feudal Pero no era del duque al rey Era de un señor feudal Puede ser duque con de varón Sobre el campesino O sea si usted está harto Eso sucede Sí, sí, sí De que el ducado esté tomando a sus esposas Sí, sí, sí Pague el contenido exclusivo Sí señor Eso sucede en este En esta película de Libertad ¿Cómo se llama? Freedom Freedom Mel Gibson Mel Gibson ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la puta película? Corazón valiente Corazón valiente Corazón valiente Y los dos al mismo tiempo ¿Sabes? Mamá que coquito siempre Antes quiero hacer un paréntesis de esto Una señora sacó un producto Que se llamaba Miel Gibson De miel Miel Gibson ¿Y tú crees que llegó este hijo De su putísima madre a decirle ¿Y se hizo de pedo? Mi nombre no lo vas a usar Para esas chingaderas Hijos ¿Dónde eres esa señora? ¿Así salió eso? Sí ¿De dónde eres esa señora? Pues mexicana Vi las botellas Y traían En la estampa Venía Mel Gibson Pero no sabía Que ya había salido Él a decir Que no mames Bueno Obviamente no fue ¿Esto fue en esta época O en los noventas? En esta época Si ya nadie sabe El equipo de Mel Gibson Católicos O no sé qué religión Profesor Dijeron A ver A ver A ver A ver Nadie va a sacar Una cosa que se llame Miel Gibson Mientras Mel Este vivo Sí son católicos Porque ya ves que ese güey Es súper Tiene pedos Con los judíos ¿No? Ajá Sí Sí es este Medio antisenita Oye qué ojito man O sea Es como si fuera Llegar a Disney A un kinder ahí del barrio Y los Censuraron Porque pintaron al pato Donald Ahí Ah con que tu kinder Se llama Pascual Ah ellos sí les llegaron Duro A ellos sí les llegaron Pero también se pasaron de ver Que es una marca fuerte Y llevaban años Décadas Robándose La imagen Es igual ¿Sabes cómo? Si en algún establecimiento De carnitas Llegar a Warner Bros Y le dijera ¿Por qué está Porky? ¿Por qué? ¿Por qué está Porky Bañando a otro cerdo? Sí 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 Aquí estamos Este no es el tipo de mensaje Que queremos dar En Warner Bros ¿Qué otras marcas Tienen esas chingaderas Mexicanas? Hay varias De repente tienen hasta un Taz Sí 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 Las playeras de Un Taz Con Mandil Y Taz Cholo Sí No mames Esas eran muy populares En los noventas Imagínate con los micros Pero esas no eran de Warner Bros ¿Verdad? No eran Esas hacían aquí Sí ¿Verdad? Los micros no podían circular No sé si eran No creo que sí Venían de allá también Porque acuérdate de esta banda Que se llamaba Chris Cross Creo Que usaban sus pantalones aguados Y los usaban al revés Y entonces en la imagen que yo me acuerdo Está Taz Y está Vox Con sus pantalones al revés Están así Párate Párate A ver si nos puede tomar ¿Cómo se ponían? Está Tú te pones de espaldas Están así Mira Ven Cruza tus brazos Ponte así de espaldas Así estaban Mira Así era como Así pero Pero cholos Tóquense papitos Tóquense No pasa nada Recuerden que no pasa nada Tus nalgas rozan mis nalgas Así rozaban Las nalgas Así rozaban las nalgas De Taz Y de Vox Te digo que igual también Los micros no podrían circular Papito Cuánta publicidad Y de personajes no tienen ¿Eh? Sí En este niño Que está haciendo pipí En los micros ¿No? Que es de caricatura ¿Sí ubicas? Es que está así ¿Cómo se llama? Ese es un cómic Pero no sé ¿Cómo se llama ese? Yo tampoco ¿Sabes también cuál tiene? Tú Coquito ¿Tú eres de artista? ¿Tú que eres artista? ¿Tú no sabes ese Bonito meando? Ay no Pues no tiene nombre Güey Sí tiene nombre ¿Sí? Es una Donde sale también Un tigre En el cómic Sí Calvin and Hobbes Eso Eso ¿Sabes también a mí Cual me mama De los micros? Tienen un Este Un niño Que está así enojado Y dice Estoy solo pensando Cómo partirte tu madre Que eso también eran De camisetas Así de Viste a Acapulco Y solo me trajiste Esta pinche camiseta Sí Sí, sí, sí Vi unas Esas imágenes Cuando le ponen eso A los gringos De Hollywood Famosos Está bien cagada Había donde estaba Este Trump En este Jugando golf Y tenía una de esas Una amiga Persona que me quiere mucho Fue a Mazatlán Y me trajo esta playera Jugando golf Jugando golf Está bien verga Porque también en los micros Estaba una Que no Según yo No tiene derechos Pero era una imagen Que decía Evita encabronarse O se pondrá así ¿Nunca lo vieron? Que era un viejito Así todo arrugado ¿Verdad? No mames Sí Tú nunca viste ese Sí, sí, vi algunas Creo que yo no Es que ¿Cómo son los micros Allá en Cuernavaca? Pues nada Allá hay Son más de ponerles Las rutas Perdóname Las rutas ¿Cómo son las rutas? Son más de ponerle Que su Jesucristo Son más católicos O sus títulos Al frente Claro Que ponen No sé Como Alguna frase Me ves y lloras Ándale Una cosa así Sí Este Y no Sí también Nada más ese que dijiste El último Ese sí no Creo que no lo vi El de los viejitos Es una ruta Sí, es un arrugado Aquí está Ah, que son Que son como Que es como Medio surrealista Ajá Me empiezas a decir El estilo de pintura Que no Ese es otro Ah, ese es otro Que son como Como muchas figuras Dentro Que forman Un viejo Ese no Son como Son como Unos desnudos Unos Unos desnudos Formando dos ancianos Dos ancianos Ajá Sí, sí, sí Es como de tu tía ¿No? Sí, sí, sí El que dice Carlos Es original De una fotografía Sí De una fotografía Blanco y negro Y entonces ya Lo adaptaron Como que lo caricaturizaron Sí, lo caricaturizan Y ya le pusieron la No tiene dientes Está todo arrugado Y está así como bien viejito Ah, ese no Ese no lo ubico Ahorita lo ponemos Ahorita lo ponemos Sabes también que es lo más verga que yo he visto en un micro Y es un crossover de las dos cosas Primera cosa La playera De la morra en bikini Toda sabrosa Ajá Esa es Un clásico Ese sí, sí Si estás Uy, sí Puedes ser hasta unisex Pero en el micro que yo me subí El asiento del chofer Tenía esa playera atrás Entonces estaba el chofer atrás Con su playera Con su playera de la chica en bikini Ajá, atrás Tú estabas así, la estabas así tocando Yo estaba así Veía la playera de la Mira, esos ojos se brincaban así La playera del bikini Y veía la calva del ojete que manejaba la moto Del ojete Uf Porque son ojetes ¿Por qué? No todos los microbuseros Pero también hay No todos los microbuseros Una vez a mí me tocó Un respeto a todos los microbuseros Un microbusero Tomé mi ruta Yo voy a decir ruta Porque yo soy de moneda Ruta Tomé mi ruta Eso Y a un güey Se le fue su otra ruta Y el de esta ruta Se dio cuenta En la que yo iba Y entonces Hizo como una maniobra Al rutero Así como Interceptó al camión Como de rápidos y furiosos Interceptó a la otra ruta Y subió a la persona Le dijo Súbete Vámonos Te llevo Se dio cuenta Que se le fue su ruta Y en eso entonces Se abrió camino Y alcanzó a la otra ruta Y le dijo Ey Acá Tengo un pasaje Y ya lo llevó ¿Tengo un pasaje? Tengo un pasaje ¿No es en algún lugar? O sea tú eres el pasaje Yo soy el pasaje Ajá Es que eso pasa Cuando se sube uno Pierde toda identidad Y se vuelve el pasaje El pasaje Que el pasaje Tanto es plural Como singular ¿Sabes? Sí, sí, sí Traigo pasaje ¿Cuántos traes? Pasaje Sean dos a uno Es pasaje Pierdes Y es el ejemplo Más claro De cómo se mimetiza Con la masa La masa Se vuelve el pasaje Me mama Ese tipo Qué bonito ¿No? Te dio cuenta Que hay como unos términos Bien específicos Cuando narraste De que La ruta El rutero El rutero Claro, güey Se le dice el rutero O sea cuando Escuchaste Alcanzó al otro güey Y luego ya Este Como que medio Lo interceptó Y ya el otro güey Pudo subir a su autobús Ya Y este Se fue Y ya se fue A mí lo que me Pero qué buena onda ¿No? Esos son héroes De urbanos O sea El héroe con capa de asfalto El héroe Así se va a llamar Este capítulo Héroes urbanos Héroes urbanos Entonces Tú le dices ¿Cómo estás señor rutero? Hijo de su reputísima madre Con A mí sabes cuál me mama leer El de Cállese Siéntese Y agárrese Que no respondo Vámonos La parada La ¿Qué? La bajada es por atrás Bueno Esa es una gran playa Cállese Siéntese Y agarres Es una gran playa Oye y cuando Acá cuando tocan el tim El ves que hay Tienes En algunas rutas Tocas el timbre ¿No? Para bajar Y no lo han presionado No lo han dejado presionado Y suena Este La lambada También No mames La belleza ¿No lo han dejado presionado? Sí, claro ¿Sabes? A mí Tiene Tarzán Y la lambada Sí Yo La mejor broma Que alguna vez le hice a alguien Involucra A que me atropellaran Tarzán Corría el año Mis papás ¿Qué pasó? De 1900 ¿Cómo la vieron? Si quieren la cuento Si no, no Estaría chido Este Más adelante La vamos a volver a contar Y cada vez va a ser diferente Llevo escuchando esa historia Por cinco años, man Y nunca me aburre Porque siempre hay algo más Hay algo nuevo ¿La de me atropellada? No, ya ¿Cómo se llama Esta morra Que es fan de los podcast? Daniela Jasso Daniela Jasso Un respeto a Daniela Jasso No, que se vaya a la verga ¿Por qué no te quiere? No, no me quiere Soy su nuevo esloboski Mira, me cachetea ¿Sabes cuál es el puto Con Daniela Jasso? Que cuando nadie la notaba Decía mierdas Y ahora que ya la hemos notado Ay, ya se suavizó Ay, ¿cómo estás, Carlitos? Un saludo A mí me dijo A mí me dijo Yo ya la estimo Es que así es Conmigo ha sido buena A mí gáname, Daniela Jasso Gáname Porque estás Entre ceja y ceja No es de allá para acá Es de acá para allá Tú te la tienes que ganar Tú te la tienes que ganar Tú te la tienes que ganar Porque cuando le toca a uno O sea, así que como no hay No está el foco, ¿no? Ni gririce, ni insulta, ni esto Sí, sí, sí En cuanto al momento A ver tú, papito Con tu nombre y tu foto A ver Sí, sí, sí Pásale al frente Y ya hay Ay, perdóneme, señor Sí, sí, sí Pues te digo que me dijo Que lo único que yo tenía interesante Era mi atropellada Y sí Eso La verdad, sí Pero qué atropellada Nadie Nadie Se me fue de lo que iba a decir Pero y esta chava ¿Quién es o qué? Daniela Jasso Daniela Jasso es como Ya está en el mundo de los podcasts Ve todos No está suscrito a ninguno Pero ve todos Y critica a todos Es la Gordon Ramsay De los podcasts Sí se suscribe ¿A cuál? No sé El suelo de Don Vito No está suscrito A nosotros tampoco ¿Cómo sabes? Porque cuando aparece su nombre No aparece como si estuviera suscrito Ah El tuyo menos En los chats Yo la primera vez que se me señaló A Daniela Jasso Fue de parte de Juan Carlos Escalante ¿Te acuerdas? Que nos dijo Ella ve el super show Está genial Y siempre me está criticando Un saludo a Daniela Jasso Y le eché el ojo Y luego entré a los comentarios De Del super show Vi a Daniela Jasso Y dije Ah ¿Viste esta señora? Y luego En los comentarios de Duques En los comentarios de Duques Ahí estaba diciendo Pestes de todos Ajá Y luego también La llegué a notar En algunos lados Y luego cuando se mencionó En el show de Don Peter Ya se volvió Pero ve como ya se metió ahí No Ya es parte del universo Eh Del multiuniverso De podcast De la escena del podcast De la escena del podcast Que le moló sus sentimientos Sí 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 Muy en peto Mira Hablando de eso Ya no Como se quedó en el En el otro Lo del Les parece que Que contemos Desde donde estamos Grabando Y todo eso Ah sí Esta nueva Yo quería que fluyera Y ya al final Como grabar Como de hola Estamos grabando Bueno Estamos grabando Desde Esta es mi cámara ¿Verdad Chino? Para no voltear acá Esta es la de Jonás Coco Donde quiera Si quieres voltear aquí Tú date Si quieres voltear aquí Te tengo en primer plano Si quieres voltear allá también Estamos grabando Totalmente en vivo Desde la tierra Número 16 Mi querido Coco Celis Que es Jorge David Que está ubicada En el ano En el ano de Jonás Es lo que Les queremos explicar Que Cualquier dato Errado Y ya Porque lo demás Quieren saberlo Está en el exclusivo Está en el exclusivo Pero No pero para que Si se enteren ¿No? Sí es que somos Miren Pasó esto No les pongas Mantequilla al pan Déjalo El ducado En la tierra Que es la suya Sí Sigue de terco No quieren grabar El podcast Sí no quieren grabar Nosotros Con sus chingaderas Ya ven que no son youtubers Nosotros somos otros Otros Otras personas Sí Nos llamamos igual Pero somos la versión de ellos No un momento Pero somos de otro universo Menos Jonás Pero ahorita les explicamos Este El un Es esto Existen varios universos Alternos Y nosotros estamos grabando De Desde un universo alterno Que existe En el ano de Jonás Efectivamente Al parecer En cada Este Ano En cada Jonás Cada Jonás alberga un universo en su ano Hay que repetir eso Cada Jonás alberga un universo en su ano Entonces Nosotros estamos en uno de los anos De De Jonás De Jonás Del Jonathan De su realidad Quien en este momento Se encuentra en coma Desafortunadamente Sí Con el ano expandido Para que a través de él Pueda pasar el chino Quien es realmente el chino De la dimensión de ustedes Viene a hacernos el favor De grabar acá Este Y de llevar orden Para poder venir Hay una caseta en el ano de Jonás Y Son Ciento treinta pesos Entonces Más que nada El contenido exclusivo Es para la caseta de mi chino Nada más De hecho En la caseta Te atiende un Jonás Malhumorado Pero es un Jonás Ya como Dice ¿A dónde vas hijo de la verga? Como los de Rick y Morty Pero ya como con antenas Es como un Jonás De otra dimensión Que tiene Es cierto Puede existir de varias maneras Es como Morty Pero Es Jonás Ahora Siéntanse especiales en la tierra Porque Este Su Jonás Es el único Jonás Que se llama Que no se llama Jonás El Jonás de la tierra En realidad se llama Jonathan Y en algún punto de su vida Se hizo llamar A sí mismo Jonás Sí porque yo Hashtag Yo no me llamo Jonathan Él es el verdadero Jonás Sí Y saben también ¿Por qué está en coma? Lo atropellaron otra vez Otra vez Lo atropellaron Los multiversos Es atropellado Pero por un diferente En algunos En algunos universos El mismo espíritu RT Cuatro puertas gris Se lo atropelló Volvió a terminar el trabajo Sí, sí Finalmente Parece que lo ha conseguido En cada universo Luego atropellaba Una cosa diferente Y siempre es un espíritu RT Cuatro puertas Pero cambia el color Sí En esta dimensión Te atropelló Un espíritu RT Cuatro puertas De un color Que ellos no conocen Que se llama Ajate Ajate Que ellos no conocen Porque no pueden ver En el espectro En que nosotros vemos Sí Entonces Nosotros Somos diferentes A los A los personajes Que ustedes conocen Ay, 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 ay Ay, me está hablando El chico Ay, bueno, ya no Pero también muy similares Sí, somos muy similares De la Tierra 16 Es apenas perceptible O sea, no Apenas no Apenas Vamos a Es el chaparro, mira Vamos a contestarle El chaparro Salazar Nuestro querido Chaparro Salazar Hola, Manix ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Estás en Duques y Campesinos Completamente en vivo El chaparro Salazar ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Amigo Perdóname, güey Oye Sí Y saliendo en tu programa Quería ver si podíamos mover la grabación, amigo Porque ahorita voy a ir al doctor Pero Nos toca a las dos Sí, güey Pero me siento re mal, cabrón Desde ahí era lo bien malo de la panza Dice Coco Que te vayas a la verga, chaparro No, mejor sí Entonces la movemos para otro día ¿Al próximo martes puedes? Ah Yo creo que sí Muchas gracias, amigo Es que estaba viendo si mejoraba, güey Pero la neta me siento Me siento muy mal Ah, bueno Ok, ya se volvió esto muy Muy Ya nos pusimos serios todos Se ensombreció la mesa ducal Mi querido chaparro Sí, manito Nos vemos entonces el otro martes Un saludo ahí a tus Duques y Campesinos Respeto, manito Respeto Cuidas a caca, chaparro Bueno Que cuides tus cacas Jonás a veces habla en formas que no entendemos Te mando saludos Que te gusten todos para allá Sí, manito Bueno Bye Esto va a ir o no va a ir Sí, que vaya Así se quede Este Es una Podemos recibir llamadas de la tierra, por ejemplo Sí, de hecho es que Y dinero Sí, porque como Los duques de esa realidad No están Prácticamente somos sus secretarios Sí, sí, sí Y recibimos sus llamadas Sí Todo lo está haciendo el chino El chino Nosotros Contrató un plan interdimensional de AT&T Que te llegue a llamar Que incluye vacuna de COVID Si se quieren enterar del chisme entero De hecho Vayan a la exclusiva Porque ahí ya grabamos Claro De cosas que suceden en este universo Pero básicamente estamos trabajando nosotros Este es el primer episodio Podemos poner como exclusivo ¿No? El primero Ajá Vayan a verlo Sí Donde se van a enterar De Qué pedo con la tierra número 16 Sí, sí, sí Y ahí se van a enterar Qué Qué cosas Qué particularidades Tiene Tiene nuestra tierra Nos tomaremos Si tú me permites Ahí les estaremos Jorge David Un pequeño pedazo De Duques y Campesinos Ándale Para contarles un poco de esta dimensión Pero en general Va a tratar Oye, pero hay que meterle Tu dimensión, amiguito Amiguita Hay que meterle aplausos Y risas No Ya se intentó eso Oye No, pero si vamos a meter un cachito ¿No? Ya viene con aplausos y risas No, pero me refiero Ah, meter un cachito acá Ah, claro Vamos a ver esto Entonces ya Y ya trae aplausos Y risas El problema que ocurre ya en esta dimensión Desde nos están viendo que es el tremendo tema del COVID Claro Aquí también pegó, pero Aquí también está fuerte Sí, sí Pero tampoco está tan fuerte Sí O sea De Vamos a hablar De repente datos que ustedes van a decir Eso no es cierto Y no es que no sea cierto Es que no es cierto para Para ustedes Para su realidad Tontos O sea, no es cierto para su dimensión Los datos que ustedes perciban como falsos Es que son falsos en su dimensión Aquí son reales Así son Ya vieron Dark Para entenderle estas chingaderas Claro Entonces Pónganse vergas Si no lo entienden Regrésenle al capítulo Sí Para que puedan ver Y entender Dark es una biopic De una Del primer canciller Alemán Sí En nuestra dimensión Sí, sí, sí Que vendió los derechos A su dimensión Y le hicieron Sí, sí, sí Le hicieron Como a la de Juan Gabriel Ándale Exactamente Sí De hecho hubo muchas quejas Que porque el Jonas De esa serie No se parecía Al que tenemos nosotros acá Hubo un desmadre aquí En esta dimensión Y ustedes no pudieron vivir Gracias a Dios Gracias Que aquí no existe realmente Aquí sí existe Dios Ah, no, sí Aquí sí existe De hecho Tiene su trono Sí, sí, sí Y siempre está tirando Está comiendo Pero es un Dios Es un Dios presente Entonces podemos Tenemos esa certeza O sea, ¿sabes dónde está? Está en reforma Está en reforma El lugar del ángel de la independencia Que está en su dimensión Está el trono de Dios Y lo único que podemos ver Son sus patas Sí Siempre está comiendo Y tira comida Porque es el altísimo Te decía Es el altísimo Exactamente Y sabe Está lleno de comida Sí Tiene su biografía En Wikipedia Valedor Eso hace Que sea real La noticia Mi querido Jonathan Jonás, perdóname ¿Cómo te atreves? Yo no me llamo Jonathan ¿Cómo tenemos la noticia? Jonathan Si ustedes mal lo recuerdan Allá en su dimensión Estudio Periodismo Y Jonás, aquí en La Nuestra También estudió Periodismo Ciencias del Periodismo Licenciatura A diferencia de la dimensión allá No es tan peligroso Ejercer el periodismo En esta dimensión Aquí no Mira, aquí ni nos pagan Nosotros estamos trabajando Para los de la tierra Nos juzga Claro Sí Les traigo una notaza A ver, man El artista brasileño Romero Brito Conocido por combinar El arte pop Y el graffiti Tuvo un comportamiento Muy poco educado En un establecimiento De comida Le exigo que usted Nunca vaya a mi restaurante Ni ofenda a mi personal Fue lo que la dueña Le respondió A este artista A la poste La doña O la señora dueña Del establecimiento Acudió a la galería Del artista Compró una obra Valuada en miles Y miles de dólares La cual Agarró Desde arriba Y la tiró Y la rompió Tenemos foto Y también tenemos video Ahí está Hay foto y hay video Órale Hay video ¿Eso fue todo tu nota Conás Sí señor Esta es la seriedad Con la que Conás Trabajas Superiorismo Es que lo tengo En el celular Pero aparte Es un bullet Es un resumen O sea Lo de Este señor La falta de Respeto Que Que cometió En el restaurante Tengo entendido Que de eso No hay registro Entonces no No hay manera De saber Que Que se dijo La parte Donde le dice Le exijo Que no Que no le falte Respeto a mi personal Eso ya se lo dijo En Este La galería Eso si hay video Y entonces va la señora Y aquí hay como Varias versiones ¿Tú conoces a ese artista? Sí ¿Es un mamador? Pues no Es como Muy Este ¿Cómo se diría? Es como una especie de Para Si habláramos de trova Ok Es un Nicho y nojosa Ándale Es que Yo estuve revisando Como su obra Y se me hace como muy Como un mix ¿No? Como Como con Kid Harry Como con este Este Como con mucho de arte urbano Sí Pero acabo siendo Como una cosa O sea Pero esa es mi percepción Acabo siendo una cosa Como de Como Se me hace O sea Sin decir que mi mamá Tiene mala decoración Pero Es como una decoración De mamá ¿Lo que hace este vato? Como decoración de mamá Yo creo que eso te mamaría Como Es muy Es muy kitsch O sea Es como muy Hay unos Eh No sé Y aquí la pregunta ¿Es arte o no es arte? Les pone Les pone un plástico Le pone la La pintura sobre su mesa Y luego le pone un plástico Así para que sea Como de mamá Para que no se maltrate Y entonces la señora Llevó un corazón O sea Se ve en el video Que es como un corazón Ahí Rosa Como con Este Como con muchos colores Es como Tiene una Como una onda Como de parches ¿No? Su estilo Y este Y entonces agarra a la señora Y le hace así Y Y el este El artista Pues por reflejo Es como de Tenemos video En el video Se ve su carita Sí Así mira Y la señora así Qué bueno Si ya es de la señora Pues puede hacer Lo que quiera con él Yo con lo que no estoy de acuerdo Es con lo del dinero O sea Sí yo estoy de acuerdo contigo ¿Por qué? O sea ¿Por qué vas y le compras La obra a un cabrón? O sea ¿Lo rompas o no lo rompas? Es que hay otra versión ahí Hay una versión Eh Donde dicen Que Que ni siquiera lo compró Que era un Una pieza Que ella tenía De tiempo atrás Ajá O sea Entonces si la compró No que Hay una Yo leí por ahí Que es el Que se lo habían regalado Fuentes papito Fuentes Que se lo habían regalado Entonces Como quiera lo tenía la señora O sea Ella era la dueña Fue con tal de joderlo A este güey Pues sí Pero dice Carlos O sea Como en el caso De que lo hubiera comprado Que valen mucho Son muy caras esas piezas Ajá Este Pues para qué no O sea ¿Por qué no mejor Vendes la pieza Y le das el dinero A tus empleados O la tengan este O este Se los avientas en la cara Para que nadie te insulte Ah bueno La señora al final Es dueña de De la pieza Que tenía O sea Si alguien llega Con un coquito ¿No? De cerámica De los que yo hago Ajá Yo voy a unos tamales Y me comporto mamón Claro ¿No? Y luego llegan Y dicen No vuelva usted A hacer mamón En los tamales Ajá Y llega con un coquito De cerámica Y lo quiere romper Claro Y le voy a decir Güey Claro que sí Aquí nadie va a ser feliz Y lo rompe Le digo Claro que sí Güey Porque tú eres el dueño De ese coquito O sea ¿No te doliería? Así como que Como que la carita Se estaría Como que quieres llorar Pues como que Así me exaltaría Como que De reflejo Pero al chile Pues esa persona Es la dueña De ese coquito Ya Que luego grabaran Ese momento Te lo grabaran Y le pusieran La canción triste Na 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 Y te lo mandaran ¿No se te pondrían Tus ojitos rojitos Menings? No O sea Por ver quebrarse Una de tus obras De los coquitos Pues es que ya son O sea Ya Esa persona Ya es la dueña De ese Pagó por eso ¿No? O sea Además Pues tú tienes Digamos Viéndolo en el lado Más técnico Y mundano Pues tú tienes el molde Puedes hacer otro Yo puedo hacer otro La señora Si quiere otro Tiene que comprarlo Tiene que comprarlo Ajá Es como bueno O sea Yo esto hago Para vivir O sea Yo voy a seguir siendo mamón En los tamales Me pregunto Si este Romero Brito Aquí tengo la nota Romero Brito Me pregunto Si el artista Ya a partir de ahí Va a dejar de ser ¿De ser mamón? Este mamón Ahí en los restaurantes Es el mamón De los restaurantes Que ojo A ver El mamón de la fonda Es madre Yo soy muy Respetuoso En todos los restaurantes O sea Soy como muy frío O muy seco Porque no quiero hacer perder El tiempo Entonces porque te dijeron Que andabas de mamón En unos tamales Ah pero eso es diferente Porque me estaba tragando Seguramente mi tamal Una vez que estás comiendo A ti te ha pasado O sea que estás en algo Es como Déjame concentrarme En esto tan sabroso Que me estoy comiendo O sea O sea No sé Es que en realidad Yo creo que Ay no sé Güey O sea Si está mal Obviamente El tratar a alguien En un restaurante Definitivamente Definitivamente Pero a veces también No nos están contando Toda la historia Güey Exacto ¿Quién sabe Qué le hicieron? ¿Quién sabe qué pasó? A mí me ha pasado un chingo A veces Tengo ese problema Que ya estoy tratando Mucho con eso La verdad Padre santo Pero ¿Tienes problemas de ira? Problemas De que pido algo Que no es tan complicado Y me traen lo que quieren Güey ¿Sabes? Y luego dicen Oye Pero es que la propina Y luego dices Carnal Es que güey Te pasas siempre Con tus taquitos ¿Verdad Carlos? Siempre Siempre te ponen piña Le digo No le pongan piña Por favor Le repiten Oiga Pero sin piña Sí, sí, sí Me vale verga Dices güey Ponle más piña A ese pinche greñudo Sí, sí, sí El mamón de la piña Oye Si no tengo una pregunta Si digo verga Nos desmonetizan ¿No? Ah Bueno No porque estamos En contenido Que no es apto para niños Pero aún así Se sigue monetizando Pero mientras No lo pongamos En texto ¿No? Ah, sí Ya lo saben Si quieren hacer videos Sí Si pueden decir Verga Ahora ¿Qué tal si todo esto Fue una charada? ¿Qué tal si fue algo Como lo que hacía Andy Warhol Para Hacerse más famoso Que esto fue planeado Vale Es que el señor Ya es famoso ¿Qué tal? O sea Los artistas Son personas No confiables En todo caso De parte de la señora O sea Los dos Necesitaríamos O sea Bueno No nosotros Porque no somos de Brasil Pero si alguien Nos está mirando Allá en Brasil Brasil Vayan a ver a la señora Cómo se llama el restaurante No dice nada Nomás Nomás quieren dar la nota De cómo fue mamón Pero es que no sería más Que llegara con la playera De su negocio Que llegara así De Quesadillas Mari Y llega con Tamales Carlos Con su empleado Tamales Carlos Los mejores tamales Llega con su empleado Y le dice No le vuelva a faltar El respeto a este cabrón Y le guiña el ojo Y lo viene agarrando Así como Sí güey Es que te digo Está bien tendenciosa La nota O sea No dicen Cómo se llama La doña Si mal no recuerdo Sí no No dicen Cómo se llama el restaurante No dicen Qué fue lo que hizo ¿A dónde dicen En qué ciudad era? Solo dicen Se mostró prepotente Y ya Sí Pero dices güey Hasta por ejemplo Romero Brito puede decir A qué restaurante Te refieres Porque voy a muchos Voy a mamonear a muchos Yo voy a mamonear a muchos O sea Dime cuál Sí 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 O sea Es que No Estoy de acuerdo O sea No sé Yo entiendo que es complicado El trabajo de mesero La verdad Pero A ver Yo creo que a todos Por más buen pedo que seas A ti A ti Chino Campesinado Que nos está viendo O ducado también Sí Una vez Por lo menos en tu vida Te he hecho imputar un mesero Ah claro güey ¿No? Pero en cualquier En cualquier En cualquier Profesión O Oficio Yo lo Alguien que nomás Completamente Te va a hacer la vida imposible ese día Yo lo entiendo completamente Pero O sea Cuando uno va a tragar Vas O sea A todo el mundo nos gusta comer ¿No? Y creo que Esta mesa Somos una mesa Tragones Que le gusta O sea Que la comida es algo Por ejemplo La La vez pasada Que vinimos Que grabamos el exclusivo Aquí Nos fuimos tú y yo A comer unos camarones Y como nos trataron Como nos trataron Ya regañando Sí o no Como regañándonos Y fíjate que yo estaba como Porque yo ya hubiera sacado Los mamones Manix Pero estoy en un proceso De De Introspección Estás en un detox De Mamonería En un detox En un detox De mamonería Efectivamente Y Y dije Bueno o sea A poco se están tardando A mí lo que me put Es que se tarden Y te lo lleven mal Pero sí Que tenga piña Pero es que si no Era así como No sé Como Ni siquiera me acuerdo bien De algún ejemplo Que nos hicieron Pero Se sentía como Como No nos hicieron sentir Confortables No sé ¿Fue aquí en la esquina? Sí Y ni siquiera Era que hubiera mucha gente O que fuera muy tarde O que estuviera O que estuviera muy estresado Si es brother O sea Ya antes Nos llegamos O sea ¿Dónde está su comanda? Tiene que llevarla para pagar La comanda Y yo así de güey No sé Cabrón Rápido Así como todo Sí Fue en ese restaurante De la esquina De esos tacos Chale Y esos son buenos Son buenos Eso no Yo tengo un chiste Que digo eso Yo por eso no quiero decirlos Porque los quiero Sí No pero A ver Yo no estamos diciendo Que son malos No vamos a decir el nombre No Pero si hubo un trato Y eso Eso es lo que a mí Siempre me ha hecho nojar Porque dicen El trato Al cliente Tiene que ser Así Muy bueno Para que le des propina Y en tu cabeza Dices a ver Un momento Así no Se supone que la descripción Del trabajo Así no Da un trabajo regular Así no Así no lo voy a hacer Así no lo voy a hacer Si la descripción Fuera da un trabajo Un servicio regular Ah Ya decido si voy a ese restaurante Y me atengo A que me traten regular O me traten bien Para Cuando en un lugar O puesto Te tratan mal Y tú quieras regresar Yo hasta tengo un chiste Eso quiere decir Que el producto es bueno Es bueno O sea para que digas Me O sea Como este podcast Se les ha tratado como mierda Exacto Y aquí está Y ni siquiera es bueno tampoco A ver Y si es como esa Fuertes declaración Fuertes declaración Que aparezcan acá los hashtags Mi chino Estaría bueno Igual había una señora Allá en Cuernavaca De los tacos acorazados No a los que Esos son muy güeyes Es una comida corrida Había otros Pero se le acababan En chinga Los tacos acorazados No los he llevado nunca Pero Era una señora Muy malhumorada Que vendía tacos acorazados Pero era así Explica a la audiencia De Ciudad de México Que es un taco acorazado Ah un taco acorazado Es un taco de guisado Y a la gente del norte Que no Es un Dos tortillas Arroz Y a los de Colombia Dos tortillas Arroz Y en Brasil también Dos tortillas Arroz A los de Rusia Dos tortillas Arroz Y guisado ¿No? ¿Qué es un guisado, Manny? Un guisado ¿Qué es un guisaber? ¿Es un estofado? ¿Qué es un estofado? No, es que Es algo que hace tu jefa Cuando tiene tiempo Es un guisado Eso Eso es un guisado Pero también Bueno, sí Porque también puede ser De tortas de papa Sí Puede ser de huevos duros De carne Salchicha Vegano Chicharrón Allá no es chicharrón Ah, sí, claro Son mis consentidos Chicharrón Lengua a la mexicana Uf Acá allá no hay mucha lengua Picadillo, Padre Santo Picadillo De picadillo Yo siempre me los pido Yo siempre he odiado el picadillo Ay, a mí me mama el picadillo Hashtag siempre odio No manches Yo ayer hice un No lo aguanto ¿Por qué, Manix? Me da un chingo de asco Desde niño Pero es carne Es carne La textura Carne con zanahorias La carne mata Pero es carne Que era lo que tenían ahí Trácate ¿Sabes cómo Cómo me gusta comérmelo a mí? Cuando sobra, güey El poquito que te sobra la cazuela Lo revuelvo con huevo, güey Y se llama revoltijo ¿Qué? Eso sí ya no Yo ya no le entro mano Yo sabes No, me gusta el picadillo Porque es el primo hermano De mi platillo favorito Las albóndigas, vale Ah, las albóndigas A mí mi papá me decía Yo de niño odiaba las albóndigas ¿Cómo te atreves? También sabes que odiaba de niño La sopa Y hoy, verga Cómo me mama la sopa, güey Me encanta la sopa A mí me gustan las albóndigas Mi papá me decía la albóndiga Y no por gordo marrano Sino porque decía Que yo era un pedacito de güey Hecho bola Un pedacito de güey También mi mamá Le decía así a mi hermano ¿Sí? Un pedacito de güey hecho bola ¿Cómo hacen las albóndigas A sus mamás? Las agarran así, mira ¿Al chile? Perdón, va a sonar mal mamá Pero al chile yo Riffo una albóndiga Más veras que las tuyas ¿Cómo ves? Cuando quieras Fuertes declaraciones Cuando quieras Nos rifamos un exclusivo Y le hacemos a Fonancia Yo puedo ser el juez Uf, sí, sí Uf, no, yo soy el juez La albóndiga La que yo la hago Es que para mí La albóndiga Tiene que tener Su huevo duro adentro ¿Pero cómo te da asco El picadillo Y la albóndiga No puedes agarrar Lo mismo ¿Sabes qué? Es que no me da asco Manix, ¿cómo lo digo? Es lo que dice Son primos En la cabeza No te das El concepto de picadillo Exacto Es un concepto que digo Quita esa mierda aquí güey ¿Sabes? Mejor haces una albóndiga ¿No? O sea, sí En lugar de picadillo Mejor acá le haces Agarra la carne Primero lo que hago Es hervir el huevo Ok Llevo el huevo Lo parto a la mitad Meto una mitad en uno Y a la carne Un cuartito, ¿no? De huevo Yo le pongo a la mitad Y me quedan unas madres así Pero chidas Pero bien deliciosas Y a la carne le tienes que poner Este Especias Especia La receta secreta De la familia Bayart Que es mía Es caca ¿Cómo eres de castra? No El secreto es amor y caca Y le pones acá así ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón, me perdí Le tienes que poner pimienta Sal Obviamente el huevo A la carne Para que agarre ¿Qué más? Ajo Ajo Granulado Cebolla granulada Tal vez La verdad No soy muy fan De ponerle cebolla Como especie Entonces agarras la carne Metes el huevo Le pones acá Y el caldo Tiene que picar, güey Si no pica No está bien Sí Tiene que tener chipotle, ¿no? No Chile de árbol, padre Ah, mira No, ya de plano tú Es una delicia Me quedan así A ver, tu mamá ¿Cómo? ¿O tu quién? Pues mi mamá Yo vivo con mi mamá Valedor Yo no cocino Yo nunca cocino ¿Yo qué? ¿Cocinar? O sea, el Jonás de esta También vive con su mamá Claro En todas las realidades En todas las realidades En todas las dimensiones Es como Dark Si rompes un elemento Vale, verga Todo el mundo Diseño En todas las realidades Yo quiero pensar Agarralas Tal vez en una dimensión No, güey Tal vez en una dimensión Hay un Jonás No sabes No sabes En una, en una que La que he hecho él Este A su madre Aquí está tu casa Sí Toma Y Jonás vive No, yo lo que estaba pensando Ahorita con lo que dijo Carlitos Entonces El picadillo Es la parte huevona De las albóndigas Es cuando una señora dice No, ya, ya no va a ser albóndigas Ahí está el puto picadillo Porque lleva Sí, ¿no? O sea, sí Es la parte huevona Ya dice Ahí va a ser albóndigas Pero ya Qué pinche hueva Ahí está el picadillo Ahí está ¿Sabes cuál es la albóndiga? La albóndiga hecha Es Jared Leto En Fight Club Y el picadillo es después de que se lo putea A ti Edward Norton I felt like destroying something beautiful Güey, pero no Porque el picadillo lleva Este Lleva verduras Que son asadas En otros tiempos de cocción Como la papa Hay que seguirnos Y si se acaba Que sean dos partes, ¿no? Va O sea, lleva La papa, por ejemplo Que hay que hervirla Previo Y la zanahoria también Porque son Pero no queda bien Pero es lo mismo En el picadillo Siento que queda seca la carne Porque justamente En la albóndiga El huevo la hace Que no esté seca, güey El huevo no tiene esa función El huevo Lo que le hace La función de que quede jugosa Es justo el caldillo La función del huevo No es que Te voy a decir algo Que tome la forma Pero también siento Que eso hidrata la carne, güey Para eso también sirve El huevo que nos comenten Pero Que yo sepa El huevo no hidrata No tiene ninguna función de Yo te voy a decir Que albóndiga que lleva huevo Es albóndiga de campesinado Las albóndigas No llevan huevo Ah, las de mi mamá Llevan huevo, eh Eso es hijo de tu perra madre Eso es lo más delicioso Yo creo que estabas diciéndolo Porque siempre estás del lado Del campesinado Hijo de tu perra madre Miren esta dimensión ¿Qué va a suceder? Eres un cerdo capitalista ¿Qué va a suceder en esta dimensión? ¿Qué va a pasar, eh? Sorpréndeme Se quita, se quita que sale su Su polo Su polo original No, güey Para los que tenemos un paladar De tu que no llevan huevo La albóndiga de mi mamá Es comerte la Es comerte la puta albóndiga seca, güey A mí sí me gusta con huevo, güey Es lo más delicioso Mi mamá les pone Un cuartito de huevo Un cuartito de huevo Un chiquito de previa Porque eres suavecito, menos Una almendra Para tu boquitita ¿Le pone almendras? Una almendra Eso ya es relleno de pavo, valedor Espérate Una almendra Un cuartito de huevo Una pasa ¿Le pone pasas? Una pasa Y una aceituna Y el caldillo lleva esta Este ¿Cómo se llama esta hoja de sabor? ¿Laurel? Laurel Esas albóndigas están muy fifís, güey Sí Esas son Totalmente delicadas Y llevan huevo, güey De ahí tu gusto por el cibaritismo, Padre Santo A mí me No siempre Esa mujer creó a un cibarita, papi Sí A mí mis albóndigas con almendra Sí Albóndiga con almendra Con almendra, güey Riquísimo La almendra Barata la almendra Entonces, adentro de tu almendra Tienes un crocante Pero cuando ya se mete al caldo ¿No se aguada la almendra? No No, porque La almendra es una ¿Qué? Es una semilla, ¿no? Dátil Un dátil Bueno, es un fruto seco Muy comprimido Entonces ¿La almendra? La almendra Por eso, pero si tú metes No se aguada Pero, güey, si el agua está caliente ¿Cómo no se va a aguadar? No se aguada Tú, el cacahuate Ni el O sea, pero eso está en el caldo, güey No Dentro de la albóndiga Dentro de la albóndiga está Este, la Ahora, no sé si Si tuesta antes Las almendras O nada más las pone así No se va a criticar aquí A una persona Que ha alimentado a sus hijos Por años Total Eso es muy cierto Oye, ¿y en qué deliciosa salsa Es bañada tu pincha albóndiga Mamona Con jitomate Con jitomate Laurel Lo que lleva cualquier caldo, ¿no? Ajá, un caldillo Ay, mi mamá De repente lleva chipotle Yo con cajín pique Con el chile de arco No le pone tanto O sea, nada más es agárra Le hace así La pinche carne Le pone del S Que como para suavizar Las hace bola Y en caldo Y así Así enojada En putas Este cabrón Ya tiene 70 Y chisla aquí metido Van y Todas rotas Las albúnicas De que las avienta Así Es una metáfora Del hartazgo Que tiene por ti Pero Eso sí El arroz Que se rifa Mi jefa Mira Ah, no, sí En el arroz también A mi jefa Le mando un respeto El arroz Nunca he podido igualar Esa puta belleza Tiene que llevar así Valedor Y fíjate cómo se sirve Te sirves el arroz Montañita Y luego le echas La salbóndigas Así Y lo bañas Con la deliciosa salsa Que tu madre prepara Así está Y te lo chingas así Primero lo desmadras La desmadras Hasta que hagas un picadillo Dice Con arroz Con arroz Ya que tienes la albónega La desmadras Ya cuando tienes un picadillo Ya te lo comes Le dice Eso le dice su mamá Le dice El diálogo de Brad Pitt Cuando golpea A Jared Leto Le dice ¿Cómo le dice algo de What's up with you boy? Algo así, ¿no? I felt like destroying something Y después, mira Agarras tu tortilla Nada de usar cubiertos Los cubiertos No se usan Y mira La clavas así En el plato Llámanos La albóndiga con huevo Para mí Caldo, picoso Y arroz de mi jefa Que también No le hago el feo A una albóndiga Sino más de carne O sea Te lo vas chingando en tacos Una buena albóndiga De pura carne También es bienvenida Pero eso es con el espagueti Y eso es más italiano Es más italiano, ¿no? El taco De cualquier comida No sé por qué Me gusta más Cuando la O sea, sí está rico Cuando la tortilla La acabas de comprar Pero qué tal una tortilla Que ya llevaba ahí un día Y la estás calentando Padres Ah, sí Mira al chino Cómo le hace así Y ya nomás Y le pones acá Tu guise Y también la adoras Valedor Tortilla dorada Es buena Es buena Rica y sana Ahí está tu comercial Debería yo hacer jingles Soy pobre porque quiero Valedor Oye, hay que hablarle Vamos a Estamos extendiendo El universo Que de por sí Ya está extendido A través de los anos De Jonás Este Lo estamos expandiendo Todavía más Y trayendo Nuevos personajes A este podcast La mis Porque como el Carlos Vallarta El Jonás Y el Coco De la tierra Ya no quisieron Hacer duques Ese pendejo se llama Jonathan Ah, bueno Jonathan Ah, respeto Sí, sí, sí Respeto Pues dijimos Ah, bueno Nosotros lo vamos a hacer Pero a nuestra A nuestra manera Con nuestros términos Y en Mis condiciones Bajo mis condiciones Sí, sí Como esta Sí, ¿cómo se llama? Aime P3 Ajá, sí No Aime P3 Y ya No tenemos que editarlo Este, nomás le hablamos Al muerto ¿Quién es este El contador? Es uno de los personajes Que vivirán Convivirán En este nuevo universo En esta realidad Y es el muerto De su dimensión, amigos Ahí está ¿Ya está mi chino? ¿Por qué no lo encuentran? Márcale ¿Quién es el muerto? Aquí está Muerto es comedia Cronista de barrio Sí, cronista de barrio El observador del barrio Se llama en Twitter Ah Bueno Mi querido muerto ¿Cómo estás? Pues, un saludo Desde duques y campesinos Déjate, voy a conectar A un chunche Un chunche Son pueblos duques Y campesinos Así es ¿Cómo estás muerto? Te habla Carlos Vallarta Bien, bien, bien ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Te agarramos ocupado? Nada, nada Para nada ¿Qué estabas haciendo? ¿Albóndigas? Yo medio día despacio Y medio día no hago nada Eso Oye, muerto ¿Tú haces albóndigas? Sí ¿Cómo preparas tus albóndigas? ¿Van con huevo o sin huevo? Carne Carne Este Carne molida Este Un poco de pan bimbo Para amarrar Sí, pan bimbo Así lo hace mi jefa Claro Claro No, lo hago como de pan molido Sí, pan molido Sí, cierto Lo puedes hacer tú, güey No tienes que ser cerdo y comprar bimbo Solo la clara Y este Y las pasas en aceite tantito Para que no se deshagan Y luego ya las metes O sea, tus albóndigas Solamente tienen la clara del huevo ¿Por qué la yema no, güey? Porque la yema le da otro sabor Y la clara como no tiene mucho sabor Nada más te la sella o te la amarra Ah, pero estás hablando para O sea, pero tú no le pones un huevo duro adentro ¿Otro gourmet? Sí, hay quienes le echan huevo duro Él está hablando de la clara como para Ah, la clara para La mezcla, la mezcla, maestro Sí, la clara es para que amarre la carne junto con el pan Y así se ponga crocante Pero sí hay quienes le ponen el huevo duro El huevo dentro El huevo duro Ah, pero tú no se lo pones Suena albur Pues casi no Porque como yo me gusta más como forma italiana Que es nada más la carne Ay Pero sí le pone huevo Me lo imaginé con un bigote así El huevo duro ya lo hace de barrio y pues ya Entonces no llevan relleno tus albóndigas No Dijiste pasas o algo así No, dijo la pasas por el aceite Ah, la pasas por el aceite Dijo pasas los huevos por no sé dónde Ah Oye Y lo pones un poco por el aceite Para que como que agarre tantito Y no se te deshagan Tanto O sea, la sellas un poco, manich Sí, sabe que sellarse ya Ya Y tu caldillo normal, ¿no? Sí, el caldillo normal, sí De jitomate ¿Lleva laurel o no? No, yo casi no le he hecho especias Nomás el jitomate, el cilantro, el chile Está, pues el cilantro Oye, manich Ahí tiene que ser como espesa la salsa, no tan aguada No como sopa Claro, es cierto, es cierto, es un caldillo más espeso Sí, se va reduciendo como dicen los expertos Así es que se llama este capítulo así mejor Un caldillo más espeso Un caldillo más espeso Este, pues te hablábamos para preguntarte sobre albóndigas Muy bien, es decirnos albóndigas No es cierto Este Para introducirte Eres, mi querido muerto, eres No me dejaba mentir la mayoría de los comedians que ven este podcast El contador de la farándula De la comedia Podcastera que ya no se hace stand-up Aquí se hace podcast Sí, es decir Mexicana Sí, esto empezó como una escena de stand-up Y acabó siendo una escena de podcast Claro Qué triste La pandemia nos aventó a la Son ustedes unos idiotas en vivo No sirven para nada Eso no funciona Vayan con un micrófono donde estén seguros Oye, manich En sus inseguridades donde nadie los ve que no se ríen Te hablábamos porque justamente eres bien conocido como una persona Este Que sabe Qué será manejar Administrar sus finanzas Fuiste el que no le dijiste que no al área 1 o 2 El muerto tiene una maestría ¿En qué tienes tu maestría muerto? Tengo una maestría en finanzas Ah, eres maestro güey Sí El maestro Aníbal Maestro Aníbal se le va a decir Maestro En este podcast Maestro Aníbal Eh Como usted bien sabrá Mi querido Maestro Maza Jorge David Maestro Maza Sí Una persona Que es conocido por sus malas decisiones Financieras Sí, sí, sí Y tiene una pregunta para que usted lo oriente ¿Tú tienes alguna sugerencia de algún tema económico? ¿Algún consejo que nos quieras dar? Porque yo no tengo ninguna pregunta Porque yo no tengo ninguna pregunta Pues es que la gente está un poco preocupada por la O sea, lo que preocupa ahorita es la reactivación económica, ¿no? A nivel global Sí, señor Y ahí el consejo que les doy es Saquen su dinero y váyanlo a gastar ¿En serio? Sí, en serio Porque Haz de cuenta que el dinero ahí está Nomás que nadie lo está gastando Porque no hay en qué gastar O sea, si me quedo pobre Y digo ¿Todo es por la reactivación económica? Ajá, exacto O sea, porque Hay una diferencia grande Entre que es una crisis Y que es una recesión Un recesión económica ¿Nos encontramos en una recesión? Que es una recesión Es que el dinero está Pero no hay en qué gastarlo Está agonado No mames, yo sí quiero unos tenis Es momento de comprar Me parece que es una muy buena forma De promocionar el contenido exclusivo de este podcast ¡Uf! ¡Claro, muerto! O sea, me estás diciendo Que es momento que la gente pague exclusivos ¡Claro! ¡Claro! Sí, exacto Que la gente que está viendo esto Hágale caso Es un maestro financiero Tiene una maestría Hágale caso Suscríbase al contenido exclusivo Sí, sí, sí Páguenos su dinero Y se reactiva la economía Y salga usted y gaste Todos ganamos Gana, gana Bueno, pero sal con las precauciones Posibles Ah, sí, sí, sí El chino tenía una pregunta Yo quiero saber si este... ¿Es buen momento para comprar dólares? ¿Está barato? ¿Está... ¿Debo invertir en dólares? No, invertir en dólares nunca es buena idea ¡Tonto! El muerto viene con ideas muy este... Es radicales Muy radicales Están levantando muchas cejas, mi querido muerto Toma eso, David Está como Jesucristo tumbando la iglesia La loba Sí, a la loba Con sus números ¿Por qué no es buena idea comprar dólares? Pues, una de las razones Y la más importante Es de que el dinero Tu dinero de pesos mexicanos Lo conviertes en una moneda americana Y ahí nada más beneficias Un país americano Entonces Bueno El dólar fluctúa mucho Entonces tú puedes decir Ah, pues voy a guardar dólares Y los voy a comprar en 20 pesos Para después venderlos en 21, en 22 Pero si tú ves en dinero Haces una buena inversión No sé, en algún fondo o algo En CETES Más rentable donde En UDIS Puedes ganar más dinero En pancho dólares En dólares ¿En serio? Oye, pero sí Pero también es bueno Además, comprar dólares es ilegal También es bueno guardarte unos dólares, ¿no? ¿Es ilegal? ¿Qué? ¿Comprar dólares? ¿Cómo? Sí, o sea, tú tienes que Se compran dólares para hacer Para hacer gastos Números de escándalo Para ir Pero para guardar Tú vas a una casa de cambio Y tienen un límite de venta de dólares Bueno En algunos ¿Cómo es que toda esta banda Que, o sea, los analistas financieros Llegan y dicen Ay, compra dólares Es el momento de que compres dólares Entonces ¿Eso es ilegal? O sea Lo que dice el muerto Es que es ilegal Como forma de negocio, ¿no? Sí En manera de efectivo Pero los analistas te dicen Es momento de ir a comprar dólares Porque son neoliberales Cuando vas a una casa de cambio Vas a un este O sea, cuando tienes dinero invertido Y te dicen No, pues Diversifica tu inversión Y toda la parte ponla en dólares Eso es distinto Pero en efectivo Sí, entonces La verdad es prohibido Oye, Mortis Pero ¿No es bueno tener Un cierta cantidad en dólares Como por O sea, ¿No es la economía más fuerte Esa? Sí, pero Beneficias al país gringo Bueno, pero en cualquier caso Pero estoy viendo por mí No por O sea, sí Tienes una parte de tu dinero en dólares Me importa yo No mi país Si lo peor llega a pasar Sí, puede ser O sea, sí Sí, sí Yo no estoy entendiendo ni más Pero así como Si realmente No sé ¿Cuánto puede fluctuar el dólar En un este Sube que un 5 o 10% Un fondo de inversión Bien rentable Te puede dar hasta el 7 El 8, el 9 Ok Hasta el 15% ¿Eh? Pero yo Si no te Si Yo me acuerdo que tú has comprado Dólares muerto Ah, pero sí Pero yo ¿Por qué hago otras cosas? Haz lo que te diga Pinche menso Haz lo que te diga No es lo que haga yo Haz lo que te diga Yo ocupo dólares para otras cosas Eso decía la iglesia maniche Yo ocupo Sí, sí Bueno Pues muchas gracias muerto Una bienvenida Sí, manden sus preguntas Este Ahí está Si puedo contestarles Todas las preguntas Que necesiten Gracias mortix Lo principal Salgan a gastar dinero A la calle Gástense todo Da tus redes muerto Para que te siga el campesinado Es cierto Da tus redes Oye María El muerto En todas las redes sociales Así ahí me encuentran El contador de las estrellas Es un contador social Porque pues atienda a todos pobres El maestro muerto ¿Es un emisario de la 4T? Sí Sí lo es Mira su sección Números del ducado Uf Alineado a la 4T Se van todos a la verga Mira está bien Porque tenemos a Horacio Que es este La contraparte Aquí se le da voz A todas las opiniones Aquí se le da voz A todos los espectros políticos Sí señor Sí señor Entonces pues muchas gracias muerto Ya te estaremos Hablando próximamente Y bienvenido A Al universo Al universo Duque Al panel Al panel De expertos Sí, sí, sí Exacto Sí, tienes razón Está mejor En la opinión de El muerto Sí, sí, sí Vamos a hablar con el especialista De este De cosas paranormales Hablémosle al conde Fabrega Ándale Eso ¡Maniaco! Podría ser prudencia financiera Prudencia financiera Mesura Mesura financiera Mesura financiera Con Aníbal Aníbal del muerto Pero es el maestro Sí, sí Mesura financiera Con el maestro Maza Ya chido Venga manis Ya va a estar A ver Cállense Bye ¿Cuánto tiempo llevamos Chino? No, no, no Ah, sí, ya, sí Siga Bueno Ya se para Muy bien Pues eso fue Aníbal el muerto Síganlo en sus redes Así Como Aníbal el muerto Aníbal el muerto Igual estaría bueno Bueno, no sé ¿Qué? Es como que pasan las redes De las personas, ¿no? Ah, sí Lo voy poniendo Sí, sí Yo tengo que ir a mear Ahí está Ahí está Vamos a hacer El cierre de este episodio Ok Pues ya Tuvimos la opinión De el muerto ¿Qué más tuvimos? Las albóndigas Se habló de albóndigas Se habló de albóndigas Temas importantes Que así se llama Se habló de albóndigas Se habló de albóndigas Ándale Sí está bueno Está mejor Yo lo apunto Porque luego se nos olvida Sí, sí, sí Y básicamente eso, ¿no? Nos vemos en otra El próximo episodio Que de cierto modo Va a ser la continuación De este Porque vamos a grabarlo En una sentada Cierto No esperen un vestuario distinto No, no, no Yo sí me voy a cambiar Porque traigo otra playera Ah, mira Si traes la ilusión De la edición Pues ya con lo de Jonás Ya tenemos Antes de que te vayas Jonás a mear ¿Algo que quieras agregar? A las niñas No se les toca ¿Qué? Mi querido Jorge David Eh No Salgan Como dice el muerto A gastar Yo voy a salir a gastar Pero con Mesura Con mesura Y tapabocas Ahí está, mira Aquí tengo mi tapabocas Ah, claro De Javi Villalbaso Uf Quien le mandamos también Tremendo respeto A Javi Villalbaso Y aprovecho Aprovecho La mención A Javi Villalbaso Para mandarle Tremendo respeto A Tuxtla Gutiérrez Chiapas Uf Ciudad que vio nacer A mi querido Javi Villalbaso Capital de Chiapas Que tienen el ¿Cómo se llama Esa bebida Que es de chocolate? Pum Pum ¿El Sotol? ¿Cierto? ¿El Sotol? No No sé Que sabe como a masa y chocolate Ya sé cuál es ¿Cómo se llama esta bebida? Que es de chocolate Pero tiene Este Masa Es refrescante Te la tomas La que tomamos en Chiapas Ah, pozol 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 El Pozol Que delicia Ahí está Así que se llama ¿Cómo se llama lo de la salud? ¿Se habló de albóndigas? Bye Se habló de albóndigas Uy, un día hay que traer un pozol Acá nos lo tomamos Duques y campesinos Es una producción de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Chavos banda Yo ayer estaba viendo la película de Al Hay una película de Camus Del escritor en Ah, sí, yo siempre le he dicho de otra manera Siempre Ajá Yo siempre le he pronunciado así Ajá Camus ¿Qué tal está? Pues estaba, empezó chido ¿Empezó chido? No, es que no la terminamos ayer ya Pero se ve que lo cuidaban acá bien cabrón Ya le daban su saca y son Bueno Órale ¿Va? Sin, sin efecto No, sin fin Es que mira Estos son los efectos, güey Esta madre de aquí A ver, no tiene Nada más para ver ¿Tiene uno de vómito? No, lo tengo que cargar Uno de ducto Esos los puedo cargar para la semana ¿Por qué no se ruptan nosotros? Y vomitar A ver, me da el muerto ya listo ¿Me da el nivel? Eso Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿Ahí estás? Sí Mi nombre es peligro Mi nombre es Mucho cuidado Cuidado Mucho cuidado Tres, dos, tres, dos, tres, dos Nos vas marcando, Chino Para hacer el cambio de la nota Y hablarle Porfis ¿Cuánto vamos, Chino? Traigo mi este topadocas de Ah, presumo Javi Villalbazo Próximamente a la venta en El muro de Javi Villalbazo En el Instagram de Javi Villalbazo ¿Sí los va a vender el cerdo chapaneco, Capitán? Claro Yo creo que sí Está bien, Manuto Mira ahorita Todo lo que salga para vendimia A ver ¿Podemos hablar tantito de lo que Sí Si me dice Es la bomba Tiquitiquitín 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 Eso De nada, ¿eh? Y eso De nada Sí Invítame a que sea un tamal No ¿Listos? Es cierto, Coqui Hasta dos Es cierto, mi Coqui Vamos en En Tres Dos Uno Tres 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 Gracias.